bueno mi gente en esta vuelta les voy a mostrar la cantidad de betas que se me han dado en base a la técnica que yo les he dicho como pueden ver ya está que están aquí yo tengo que cambiar el agua porque ya se está tornando un poquito sucia pero ahí se puede apreciar la cantidad de betas miren esas trías de betas tienen alrededor de dos meses dos meses y algo pero ya miren ustedes pueden ver el tamaño que tiene esta crita que están aquí son de tres betas pero ustedes pueden apreciar la cantidad de betas miren la salud quiero explicarle la importancia de ustedes cambiar el agua a su beta estas crías que están aquí ya yo tengo que empezar a cambiar el agua porque si yo no le cambio el agua me van a empezar a morirse y no se van a sentir bien y ahí ya tienen dos meses cumplieron dos meses pero esto para que ustedes vean la cantidad de betas que se les pueden dar si ustedes llevan paso a paso la técnica que yo le estoy dando que es bastante bueno yo lo alimento mayormente con hígado tirado sancochato y dacia y gusarapa el alimento vivo es muy bueno para la cría aquí tengo mis hembras eso son parte de las hembras que yo puedo tener y la tengo un buen hábitat y yo la dejo tranquilita ahí donde le dé el sol siempre pongan los betas donde le dé el sol porque los betas si no les del sol se le van a empezar a enfermar y se le van a llevar a toda la enfermedad posible siempre tírenles un poquito de sal al fondo mantengan el agua limpia si ustedes no mantienen el agua limpia los betas se le van a enfermar y levada de todo ya está posiblemente mañana yo esté cambiando el agua yo le voy a limpiar bien su cajón mucha hoja agua de almendra de glorificar el agua bien de glorificar y un poquito de sala de tanque para que no se enferme desde que ustedes dan un betica que esté medio grandecito ustedes lo sacan y lo importan de una vez porque los betas de lujo le gusta limpiarse la cola entonces hay que sacarlo temprano ellos no son como los pibos los pibos tú lo puedes dejar un cajón todo el tiempo que tú quieras lo de lujo no lo de lujo hay que ir sacando lo de que vayan echando cola esta crita que ustedes pueden ver aquí ya en 15 días posiblemente yo vaya sacando alguno de lo que se vayan viendo miren qué cantidad de betas todo eso simplemente se da si ustedes se llevan los pasos paso por paso buena alimentación mucho cambio de agua para que crezcan la cría crecen mucho con cambio de agua dándole mucho cambio de agua y sus hembras siempre mantengan la parte alimentándola mucho tienen que alimentarla bien mucho alimento vídeo hígado con complejo es alimentarla bien y ya ustedes han sido todo por hoy suscríbanse y denle like